el día, hace quince días tuve la cita con el doctor para los otros análisis nuevamente de los tres meses, seis meses que me dio la consulta y este la verdad, pues estoy muy contenta muy emocionada porque los resultados porque los resultados del A1C me salieron en cinco punto punto nueve eso, bien, vas bajando, vas bajando bien, bien, me encanta felicidades, oye Edith eso, dilo como si te hubieras sacado la lotería ¿no? no, pues yo creo que es más que la lotería porque la lotería de dinero se acaba este, pero sí salí casi que me cargaba las enfermeras todas de la felicidad y este, me dijo el doctor me dijo el doctor estás tomándote la medicina ¿verdad? y este me le dije, pues no, le dije, ya no me la estoy tomando dijo, no no, le dije, pues de hecho nomás me la tomé como un mes pero ya no, no la seguí tomando dijo, pues entonces yo no sé qué estás haciendo, dijo, pero la verdad dice, te felicito, dijo o sea, tengo que compartir lo que yo he vivido lo que he aprendido y para que sepan que no es solamente de que te venden una cosa y al rato te tienen que meter productos no, que es algo que uno mismo puede hacer en casa, que uno mismo puede llevar en su diario vivir y aunque pues soy una de las personas así que yo creo que por lo mismo de mi sobrepeso que tenía, tenía también este, a mi autoestima baja pero ahora yo me siento feliz yo me siento muy contenta estoy muy agradecida le doy muchas gracias a Dios por haberlos puesto en mi camino y creo que de aquí para adelante nada para atrás